¿Qué es la familia de la calle? En la calle digo que las bolsas y las maletas se quedan encima de la acera y entonces tú no tienes claro a dónde vas a ir, ¿qué dirección tomas? ¿Voy hacia allí? ¿Voy hacia allá? ¿Dónde encuentro un banco? ¿Dónde puedo sentarme un momento para pensar? Necesito tiempo, ¿qué va a ser de mí? Se olvidaron de nosotros. El caso es que, bueno, pudimos realojarlos, reubicarlos en una vivienda que por cierto tendrán que desocupar dentro de muy poco tiempo porque también se van a apuntar los propietarios a la moda del alquiler vacacional. Y esta gente no llamó más. Hablamos de un predicador que tiene todo un imperio, que tiene un imperio económico y que no fue capaz en ningún momento de decirles, oye, toma esta caja de leche o esta barra de pan o esta tarrina de mantequilla. La gente simplemente desapareció. Y en cuanto al político, algún día diré quién es. Menudo pájaro. A nosotros nos están llegando desde los últimos meses mensajes al correo electrónico de la asociación y a mi teléfono personal, también llamadas de gente que me dice, Miguel, ayúdanos, búscanos trabajo, a ver si puedes conseguirnos comida, a ver si puedes conseguirnos una vivienda. Y bueno, pues lo del trabajo es fácil porque yo hago otras cosas, me muevo, conozco gente, saludo, visito. Oye, necesito un camarero, un cocinero, un electricista, un albañil, un carpintero, siempre hay. Y en un momento determinado te encuentras con alguien que te dice, estoy buscando trabajo, oye, háblate con tal que tiene necesidades. Y ahí es una verdadera red social. El tema de la comida no lo llevo tan bien porque yo puedo ayudar con una compra en un establecimiento para mí y un poquito para otro. Y el tema de la vivienda ya es prácticamente imposible. Vamos por partes. El tema fue que el chico estaba trabajando, el marido, insisto, matrimonio joven con dos niñas. El marido estaba trabajando en una empresa de plador. Viene de Sudamérica. Y en extranjería le dice que en un mes, mes y algo, tendrá todo arreglado, los papeles, todo. A partir de ahí, una nueva vida. Pero hasta entonces es un auténtico suplicio. El tema fue que la empresa obviamente no le pagaba. Primero empezó a tardar, a dilatar en el tiempo esos pagos. El chico cumplía. Llevaba meses trabajando y empezaron a aparecer los retrasos. Además, al no tener los permisos y licencias de cualquier persona que se afinque en nuestro país, no podía tampoco disponer de carne de conducir. Con lo cual... Pues hay que ir en guagua y los gastos pues no perdonan, sino que... La forma de locomoción era mediante transporte público y eso supone un gasto también. La empresa no le pagaba, no le pagaba, no le pagaba y los atrasos se fueron acumulando, atrasos, atrasos, atrasos. Y con atrasos pues no se puede vivir. Y al final el chico dijo, yo no puedo dedicar toda la semana a un trabajo del cual no produce nada. Tuve que dejarlo porque sin dinero no se vive. Y decidió buscar otra cosa. Sin dinero no se vive. Durante tres semanas, casi dos semanas y mucho, casi tres, estuvo desocupado, no había ingresos. Sin dinero no se vive. Y su mujer limpia ocasionalmente unas villas. Me llama muy de vez en cuando para limpiar. El otro día le llamaron, ven a limpiar, pagaron 40 euros. Ella se fue a uno de los supermercados ladrones que tenemos aquí en Lanzarote, al que poca vida ya le queda. Afortunadamente aquí en Playa Blanca ya viene Mercadona, probablemente en frente al colegio. Y le robaron, porque eso es un robo. Es decir, dos bolsas de comida se fueron los 40 euros. Cobró con una mano y gastó con la otra. Solo podemos comprar en tiendas cercanas ya que no tenemos coche. Y trajo comestibles mínimos para poder aguantar unos días. Pero las niñas comen. Si no hay alimentos, todo lo demás es secundario. Ya que hay dos niñas a las cuales debemos de mantener. Y no hay lujos, no hay refrescos caros, hay agua. No hay pastelitos, hay masa. Masa hecha con harina y a mano. Eso lo he visto yo. Entonces, no había dinero. Pero fíjate qué curioso. Cuando las personas que de buena voluntad pasan por malos momentos, tienden a avergonzarse. Por eso no pedían. Yo les dije, pero ¿cómo no me llamaste a mí? Que entre algún contacto y una aportación personal... No, no, yo no. ¿Por qué? Porque ellos donde estaban, donde vivían, estaban dentro de lo que cabe bastante bien. Hasta que vino una crisis terrible. Venimos porque creíamos que teníamos un mejor futuro aquí. Entonces, claro. Tenía unos puestos de trabajo. Él, especialista en pladur. Ella, pues también en tema de telecomunicaciones. Entonces, esa vergüenza... Nunca me vi en esta situación. Hacía que llevasen con mucha resignación todas esas carencias. Esto es tremendo. ¿Por qué no fuiste a servicios sociales? Le dije. No, hemos ido a servicios sociales. Ya estamos empadronados en Llaiza. Ellos venían de otro municipio. Vivíamos en Tías. Pero nos echaron de la casa y nos tocó venirnos aquí a Llaiza. Pero nos dicen que tenemos que estar un año empadronados para que servicios sociales puedan darnos comida. Porque sí, la casa nos preocupa. Pero más que la casa es poder comer. Me da vergüenza tener que pedir, pero no sé qué hacer. Tal es así que yo fui a servicios sociales del ayuntamiento de Llaiza. El patético y horripilante ayuntamiento de Llaiza. En donde todo se ha dicho. De hecho, la persona encargada me atendió extraordinariamente bien. Y me dijo, las normas son así. Tienen que estar un año empadronados para que nosotros, desde el Banco de Alimentos, podamos satisfacer esas necesidades mínimas. Un año. Un año. Pero estamos locos. Hay leyes que no tienen explicación. Un año es un disparate. Es decir, en un año podrían estar muertos, enfermos o haber resuelto su situación. Las cosas tienen que ser mucho más ágiles, entiendo yo. Sin casa, sin trabajo, sin alimentos. También me fui al Cabildo de Lanzaro. Tengo concretamente a servicios sociales. Donde me dicen... Claro, yo iba un poco con la esperanza de encontrar una solución. Me dicen, no, pero es que eso es una convocatoria que se está agotando ya. De hecho, se ha agotado. Y estamos ahora mismo despachando a las personas que teníamos en lista, en cola. Gente que llamó por teléfono, pidió cita y ya no se coge más citas. Y entonces, lo siento mucho, tendrá que llamar a finales de enero o a principios de febrero para que le den cita, tal vez en abril. Tal vez en abril. La verdad es que no sabemos qué vamos a hacer. Yo siempre he dicho lo mismo. La norma, ley, precepto, que se sale fuera del sentido común debe ser abolida. Algo habrá que cambiar. Y esto es así. Y llega hasta tal punto que a veces me pregunto si yo mismo debería de meterme en política o gente que piense igual que yo. Te observo lo siguiente. Hay gente extraordinaria, buenísima, ayudando a los animales. Otros recogiendo basura, preocupados por los plásticos. Otros por los pobres. Otros por los niños. De eso sabemos algo, porque como asociación cultural. Otros con mayores. Y así, son como esferas en un mundo en el que cada cual va por libre y tiene una presencia mínima, solamente enfocada hacia ese problema. Y yo pregunto, ¿por qué las personas de buena voluntad que trabajan en sectores tan dispares no se unen y forman un partido político? O se integran en uno ya existente. La única manera de cambiar las cosas al que le preocupan los animales es de agradecerle su tiempo y su servicio para con ellos. Pero tal vez agilizaría mucho más y mejoraría las cosas si pudiera legislar desde un partido político. Cambiaría normas, crearía bandos. Que cambiarían cualquier localidad. Y lo mismo con las personas que están preocupadas por cualquier otro tema. Como por ejemplo el tema de los microplásticos, por poner un ejemplo. Entonces es como, tenemos gente que está pasando unas necesidades y unas carencias por un periodo horroroso y desde la política actual parece que estamos funcionando con normas o muy anteriores a la época de la crisis donde la bonanza estaba al alcance de cualquiera o con gente que realmente tiene alguna psicopatía. Como psicopatía he detectado en algunos trabajadores de servicios sociales. Hay una dureza de corazón y una mentalidad tan fría que es pavorosa. Estas personas que pueden ser asistentes sociales, digo algunas, y cada cual sabe a quién me refiero. A lo mejor están cansadas porque el funcionario también se cansa. Hay mucha mentira, hay mucha picardía, hay personas que cogían comida y la tiraban, personas que cogían comida y la vendían. Comida que es de un banco de alimentos, que además tiene un sello que dice que no se puede vender. Hay mucho fraude. Pero también habrá gente que reúna las condiciones y que no puede ser tratada de esta forma tan distante porque las cosas no se resuelven. Y eso es lo que yo digo que hay que cambiar. Esto es algo que no va a ser eterno. Sí es amargo porque se pasa mal, pero confiamos en Dios que todo esto se va a resolver. Este chico y su mujer y sus niñas no tienen que comer. ¿Qué hacen? Hoy nos preocupan los alimentos. Mañana nos preocupa ya la casa porque de esta tenemos que salir. No, no sé qué va a pasar. La verdad es que quedaría muy agradecido si alguien puede escribir a esta dirección. No, no es un reportaje. Es un llamamiento. Un llamamiento a la desesperada. Yo no sé resolver esto. Me llaman. Se ve, como digo, que algún reportaje funcionó o tuvo cierto éxito y ahora es... Tienes un problema. Llámate a Ondas Yaiza y que te pongan en contacto con Miguel. Pero Miguel no sabe hacerlo todo. Y de lo que hace, no todo lo hace bien. Lo que me da mucha pena es, en cuanto a política se refiere, que haya personas que dicen dedicar su vida a resolver los problemas de los demás y que al final no actúan como debieran. Os voy a decir una cosa. Y os lo digo desde la experiencia. Cada cual tiene la suya. Cada uno tiene su trabajo y sabe del sector. El mío, el que me tocó vivir a mí, dice lo siguiente. Ojo con los nuevos políticos. Porque tal vez sean igual que los que ya están. No os fiéis de nadie. La fiabilidad se da con el mérito, con el esfuerzo y con el tiempo. Estoy notando gente que son, como ya he dicho, pringados laborales. Gente que no triunfó en el mercado empresarial, en un trabajo, en una empresa. Comenzaron de pegar carteles y terminarán, como digo, en un ayuntamiento. Es un auténtico peligro. Estamos rodeados de psicópatas, de personas sin valores. Algo falló. No sé lo que pudo ser. En estos días él comenzaba a trabajar en, no sé qué sitio de Macher, picando piedra. Ahora estoy trabajando en una cantera, pero me llaman de forma ocasional. No es nada fijo. Contentísimo, pero lamentablemente tiene que ir en transporte público, en guagua. Eso le supone un gasto. No está la cosa fácil. Confiamos en que saldremos adelante. Y además se acercan fechas navideñas. Yo creo que la solidaridad de todos. A veces un comentario, un vete a tal sitio, pregunta por fulano de tal, llámate a este teléfono. España está muy bien considerada en América. Agradecemos cualquier cosa, trabajo, vivienda o comida. Porque servicios sociales aquí no sirven para nada. Nuestro deseo era que estos cabrones se fueran de una vez, que llegue mayo y que se vayan. No sirven. Esto es una vergüenza. El sur es un asco. Toda información es bienvenida. ¿Cómo lo resolvemos? Yo no lo sé. Me encuentro perdido. Muchas gracias de corazón. Gracias por la atención. Hasta pronto. Muchísimas gracias de todo corazón, porque sé que será una ayuda tanto para mis hijas, como para mi esposo, como para mí. y sé que Dios le multiplicará todo lo que están haciendo. Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!